El Secretario de Planeación asegura que los movimientos de tierra en Villa Carolina se ha hecho el terraseo respectivo que permite asegurar el terreno luego de las excavaciones y que los que adelantan la obra cuentan con todo lo reglamentado para realizarla. En los estudios que nos presentan nos dicen cuántas terrazas y de qué medida se van a hacer y lo que están haciendo hasta el momento cumple con los estudios y no ha habido ningún tipo de inconveniente. Gracias a Dios tampoco está lloviendo que eso podría demorar el proceso de movimiento de tierra, sin embargo lo que se está haciendo se está haciendo con la normatividad vigente, se está haciendo de una manera técnica, se está haciendo de una manera controlada. Las medidas establecidas en el permiso se están cumpliendo por lo que la comunidad puede estar tranquila de las acciones que se están realizando. Hay que hacer una salvedad y es que cuando se va a mover tierra, cuando la tierra se mueve, una tierra que está compactada, que está firme, usted saca un metro cúbico de tierra y en el momento de sacarla la tierra se expande un 37% aproximadamente y lo que estaba enterrado, que era un metro cúbico de tierra, ya por fuera es un 37% más grande, o sea estamos hablando de 1.37 metros cúbicos. Entonces la gente ve un movimiento de tierra muy grande y de pronto excedido, pero la verdad es que no, la verdad es que hasta el momento ellos están cumpliendo, no solamente con las obras de mitigación, sino con el movimiento de tierra autorizado. A los encargados de los trabajos de obra se les hizo llegar las recomendaciones por parte de la Secretaría de Planeación ante lo que se deben hacer para evitar que la pavimentación del sector se dañe y de igual manera el flujo de polvo provocado por las bolquetas.